Tema número 3, estilos autoritario y burocrático. Veamos ahora al líder autoritario. Se caracteriza por dar órdenes y supervisar el cabal cumplimiento de las mismas. Es un estilo dogmático donde el líder tiene una postura vertical respecto a sus seguidores. Las recompensas y castigos se encuentran administrados únicamente por el líder de acuerdo a su voluntad. Un líder autoritario centraliza la dirección de la organización. Su énfasis se concentra en el desempeño laboral y se da poca importancia a las personas. Por lo general, este líder asume que sus colaboradores son perezosos, irresponsables y que su única motivación es su salario. Al centralizar toda la dirección, el líder autoritario tiene el rol de estricto planificador. Directivo implacable y agente controlador cuya omnipresencia se observa en la presión que ejerce sobre sus colaboradores. En la organización que lidera un líder autoritario existen variedad de controles, supervisión cerrada, trabajo estándar, comunicación unidireccional y como ya se mencionó, se premia la obediencia y se castigan los errores. El clima laboral es de tensión y de temor. Pero, ¿cómo hace este tipo de líder para mantenerse en el poder? En primer lugar, limitando la participación de sus colaboradores en la organización, también contando con la obediencia de sus subordinados y aplicando influencia directa. Este tipo de líder dedica la mayor parte de su tiempo a vigilar el desempeño de sus colaboradores. El desarrollo de este tipo de liderazgo tiene ventajas como la rapidez en las reacciones ante hechos externos y en conseguir resultados sin la lentitud de consultar a los demás. Funciona bien en trabajos bajo presión, se supervisa el trabajo y comprueba que todo está bien. Respecto a sus desventajas, más relevantes son que no se fomenta la creatividad, no se tiene en cuenta las personas ni su valor, solo interesan los objetivos, no hay mucha comunicación y los trabajadores no tienen motivaciones. Teniendo en cuenta la descripción anterior, se puede decir que un líder autoritario es quien determina todas las tareas, elige quién hace las tareas, evalúa todas las tareas, no participa en las actividades de los colaboradores, ordena e impone, le gusta tener el poder, puede gritar o inspirar miedo, desconfía de los demás. Ahora veamos el estilo burocrático. Tiene un enfoque tradicional. Uno de los primeros expositores fue Weber en 1947. Dentro de sus características se tiene que el poder se obtiene de forma legítima o legal. Generalmente son los líderes que son favorecidos en organizaciones donde la burocracia tiene una gran vigencia, por ejemplo, el sector público. Por lo tanto, el líder burocrático tiene la capacidad de influir y dirigir por medio del poder legitimado, proveniente de las reglas. Hay falta de flexibilidad en la dirección que, si bien ofrece seguridad a los colaboradores, muchas veces no permite la apertura de los mismos a ideas y sugerencias creativas. En consecuencia, los resultados son reducidos y los subordinados se vuelven menos eficientes. Sus características guardan similitud con las del estilo de liderazgo transaccional. En general, los líderes burocráticos se caracterizan por imposición estricta y sistemática de disciplina organizacional. El poder del líder reside en su posición, cargo al interior de la organización, más que en su autoridad personal. Los seguidores avanzan en la jerarquía de la organización a través de su habilidad para adecuarse a las reglas establecidas. En cuanto a sus rasgos tenemos, no es empático, no hay preocupación por el desarrollo humano. Algunas ventajas con las que se cuenta en este estilo de liderazgo es su utilidad en situaciones inusuales. Facilita la consecución de objetivos y resultados, fomenta la eficiencia, consolida la estructura en el respecto, permite que las normas sean aprovechadas. Sus desventajas son la poca y baja comunicación entre los líderes y miembros del equipo, el exceso de rigidez, la resistencia al cambio, ambientes de trabajo tensos. Hay un apego exagerado por la norma y no se interesa por el bienestar y motivación de sus empleados.